Locos por el Podcast presenta Sensación Televisión Buscamos lugares así por todo el mundo Hermosos, escarpados, épicos Paisajes que suponen desafíos de unas dimensiones que solo la madre naturaleza puede friar Es aquí donde los mejores de entre los mejores se reúnen para competir en el Tour Mundial Pure Black Rock Studios, responsables de muchos de los juegos ATV para Playstation 2 Añaden a su fórmula un poco de SSX y unas gotas de Motor Storm El resultado es Pure, un excelente y adrenalítico juego de carreras off-road con quads o ATVs Donde la velocidad, las piruetas imposibles y el espectáculo visual van de la mano Carreras, sprint y freeride son las tres categorías a las que nos enfrentaremos Ya sea en el modo de prueba única o en el modo principal del juego, el Tour Mundial Al escoger este último, primero deberemos seleccionar a nuestro corredor entre todos los posibles Lo único que les diferencia son los trucos extremos de máximo nivel que puede hacer cada uno de ellos Y es que la realización de piruetas o trucos será esencial en cualquiera de las tres categorías En todos los circuitos existen puntos, rampas, protuberancias o salientes que nos permiten saltar Mientras damos gas a nuestro quad con el gatillo derecho, tiraremos el stick izquierdo hacia atrás Mientras encaramos la rampa para empujarlo hacia arriba y así saltar Los trucos o piruetas son progresivos, es decir, conforme vayamos realizando correctamente las de nivel 1 Presionando X en PS3 mientras estamos saltando, cargaremos una parte de la barra inferior Esa barra que va descargándose lentamente nos ofrece o bien la posibilidad de ir acumulando mayor cantidad Y poder acceder así a los niveles 2, 3 y 4 progresivamente O utilizarla como nitro usando cuadrado Los trucos de nivel 2 se realizan presionando círculo Los de tercer nivel presionando triángulo Y los de cuarto presionando además L1 y R1 Los de cuarto nivel sí que son diferentes para cada personaje Podremos realizar cada nivel de trucos si rellenamos su correspondiente cantidad de gas He ahí la dicotomía que presenta Pure Usar nitros y correr a toda leche hasta que se agote la barra O realizar tantas piruetas como podamos para rellenarla a tope y conseguir más velocidad durante unos segundos Y todo eso mientras intentamos ganar a nuestros 15 rivales En el modo Freeride una mayor cantidad de rampas permite realizar más piruetas Y conseguir los distintos powerups exclusivos de esta prueba Iremos desbloqueando nuevas invitaciones Las cuales albergan distintas pruebas en su interior Muy al estilo MotorStorm Cada vez que quedemos en altas posiciones Conseguiremos piezas originales para mejorar nuestro quad o ATV Que habremos creado al empezar Es importante jugar bastante al modo campeonato antes de retarnos online Pues jugaremos con los quads que tengamos en nuestro garaje Y puede ser que si no habéis aplicado muchas mejoras y os aventuréis a lo loco en el juego en red Os dejen atrás en un plis plas La conexión es estable Y una vez preparada la partida Ya estamos listos para ganar O hacer lo que podamos Contra otros 15 contrincantes Gráficamente es muy bueno Con una física muy bien aplicada Donde el entorno sufre nuestro paso Como barro, agua y otros Levantamos gravilla y polvo Se nos mueve la camiseta Los escenarios son enormes Con un montón de atajos y detallados objetos Y una muy buena aplicación de filtros Amén del comportamiento del piloto El control intuitivo La jugabilidad arcade Y una adicción bastante elevada Situan a Pure como duro rival de MotorStorm Pacific Rift Pure no es difícil Pero saber controlar y dominar a todos los ATVs Y todos los movimientos Es un reto muy apetecible Sensation y todos sus logos Son marca registrada